Amén, amén, y lléme de la mano No te mando, que no pásame No te mando, no te mando No me mando, no te mando Amén, y lléme de la mano No te mando, no te mando Si por que no sé el niño Que tanto la hice, no sé Ya que sigo en las tiendas, sólo aquí te muera, me preocupa de mí, amén. Todos los ángeles, te enseñé, mi corazón te cuido, pero ayúdame. Si no estoy contigo, porque sé que tú estás mirando, me quiero sentir. Si no estoy contigo, porque sé que tú estás mirando, me preocupa de mí, amén. Si no estoy contigo, porque sé que tú estás mirando, me preocupa de mí, amén. ¡Suscríbete al canal!